Si señor Jesús, nos termimos a llamar tu nombre para el Señor, vamos dice Alábaré, alábaré, alábaré a tu Señor, alábaré, 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 alábaré al Señor, alábaré alábaré, 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 alábar Alábaré, alábaré a mi Señor. Alábaré, alábaré, alábaré a mi Señor. Alábar a mi Señor, es tu Jesús, pero es tu Dios. Alábaré, porque la medalla es mi amor, son de dos, son de dos. y la verdad Que Dios va Esplaziente Aleluja Y la verdad De Dios va Esplaziente Aleluja Y la verdad De Dios Esplaziente Aleluja Vida En la verdad Encatecido, su regreso, su deseo de amar La verdad, la verdad, está siempre a mi como ya me ve La verdad, el coag, está siempre a mi como ya me ve Yo siempre vas a mi alma, vas a mi alma, vas a mi nada no me sé Yo como río, estamos aquí más, río, estamos aquí más Tá siempre más, yo mucho siento No solo y nada, no solo y nada no somos aquí más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!